Deja el odio, deja el mal, ya no mires hacia atrás Ese tiempo ya pasó, es el tiempo del amor Ábrete a la razón, ya no juegues al bufón Es el tiempo de cambiar, es conciencia nacional No queremos más violencia, no más agresión No más bombas en las calles, no más destrucción Los niños tendrán un mundo mejor Suelta al pueblo, escucha a Dios Él te podrá consolar Sentinela del rencor Es el tiempo del amor Nuestras manos construirán Sin más odio, sin rencor La paz que tanto anhelamos Sin los hijos del terror No queremos más violencia, no más agresión No más bombas en las calles, no más destrucción Los niños tendrán un mundo mejor S corriente No más bombas en las calles, no más womb No queremos más violencia, no más agresión No más bombas en las calles, no más destrucción Los niños tendrán Un mundo mejor No queremos más violencia, no más agresión No más bombas en las calles, no más destrucción Los niños tendrán Un mundo mejor No queremos más violencia, no más destrucción No queremos más violencia, no más destrucción No queremos más violencia, no más destrucción